Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Pasamos a nuestra entrevista central. Tenemos como invitado a una persona bastante conocida. Es un hombre de aquí, del espacio, del grupo S.I.N., que siempre está en comentarios para actividades de alta importancia. Pero se trata de un historiador y economista. Es gobernador del Banco Central y también pasado embajador dominicano en Estados Unidos, en Washington. O sea, que es un conocedor también de política internacional. Es Bernardo Vega, bienvenido. Buen día, buen día, buen día. Él conoce el monstruo por dentro, como decían en los 60, los 70. Pero nos gustaría muchísimo, tomando en cuenta que el tema de hoy son las elecciones en Estados Unidos. Hay dos tendencias. Unos dicen que los países similares a República Dominicana, la política de Estados Unidos no va a variar. Gane Kamala, gane Trump. Mientras que otro grupo se confiesa sumamente preocupado de que Donald Trump gane la presidencia en Estados Unidos por el impacto presuntamente negativo que podría tener en nuestros países. ¿En cuál de las dos posiciones Bernardo Vega se inscribe? Yo, lamentablemente, estoy en la segunda posición. Yo creo que una victoria de Trump sería muy perjudicial para el mundo y específicamente para la República Dominicana. Pero déjeme hacer cuatro predicciones hoy día de las elecciones de Estados Unidos. La primera es que a medianoche, esta noche, ninguna de las estaciones de televisión americanas va a decir quién ganó la elección. Hace cuatro años tardaron hasta el sábado para poder decir quién ganó porque por el sistema de colegio electoral, cada estación de televisión tiene un equipo técnico que va recibiendo información de cómo se votó en cada condado, en cada estado y va elaborando sus proyecciones y a veces a las 11 de la noche dice quién ganó. Pero no creo que eso ocurra en esta ocasión por lo apretado que está la situación. Así que será una situación de suspenso por varios días. Mi segunda predicción es que se va a repetir lamentablemente lo que ya ha sucedido en elecciones recientes, que es que un candidato gana el voto popular, tiene más votos que todo el mundo, pero otro gana la presidencia por el colegio electoral. Es un sistema que viene del tiempo de la colonia y los Estados Unidos cuando crearon precisamente los Estados Unidos, una federación, los Estados querían tener mucha influencia sobre el voto y eso se ha heredado y lamentablemente no se ha cambiado. Es decir que un candidato va a ganar el voto popular y otro va a ser el presidente por ganar el colegio electoral. Mi tercera predicción es que del mismo día de hoy Trump va a decir que le hicieron trampa. Ya tiene un equipo humano trabajando en eso, de abogados, alegando que le están haciendo trampa. Y la cuarta predicción, que es la más difícil, es quién va a ganar eventualmente. Y yo tengo prejuicios sobre eso. Por un lado creo mucho en la revista The Economist de Inglaterra, que tiene todo un equipo técnico muy bueno con un modelo prediciendo quién va a ganar. Y hasta hace tres o cuatro semanas decía que Trump iba a ser presidente. Y amanecí hoy diciendo que va a ganar a la Harris, 56 a 43. Entonces, en ese sentido, tengo el prejuicio de creerme en esa revista y que va a ganar a la Harris. Pero por otro lado tengo un gran prejuicio que es que no quiero que gane Trump. Entonces, mentalmente... No es imparcial. No soy imparcial. ¿Y por qué no quiero que gane Trump? Mire, vamos a pensar cómo afectaría a la República Dominicana. Comencemos con el tema migratorio. Él ha dicho, y es una promesa de campaña, no necesariamente las promesas de campaña se cumplen, se echan para atrás, o se quieren hacer pero no se pueden hacer, por razones jurídicas o técnicas, pero él ha dicho que va a deportar millones de indocumentados, hasta utilizando las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, además de la Dirección General de Migración de allá. Vamos a suponer que lo logra, que no es fácil, la logística es complicadísima, etc. Igual que aquí, es muy difícil sacar a todas las que han indocumentado. Bueno, vamos a suponer que lo logra. Es posible que hasta 200.000 personas dominicanas estén en Estados Unidos sin documentos, o de origen dominicano, ya sea porque tomaron la yola y nunca tuvieron documentos, llegaron a Puerto Rico y de ahí fueron a tierra firme, ya sea porque se fueron como turistas, con visa de turistas y se quedaron allá, hicieron la vista y se quedaron allá. Bueno, si 200.000 dominicanos retornan al país, el impacto sería extraordinario. Primero habría 200.000 personas sin empleo adicional, por otro lado, las remesas serían afectadas. Pero aún en el tema migratorio hay otro aspecto, que es que aquí anualmente varios miles de dominicanos van a vivir en los Estados Unidos bajo el sistema de unificación familiar, que un pariente pida al otro, como por ejemplo Adriano Espaillat, fue pedido por un tío de él y ahora es un congresista, que por cierto va a ganar las elecciones de hoy, su contrincante por primera vez en el Bronx, es otro dominicano, usualmente era un afroamericano, un judío, pero hay tantos dominicanos en el Bronx, que ya es un pleito entre dominicanos. Y el mismo, la esposa de Trump, aunque él está en contra, y lo ha dicho públicamente, cuando su esposa quiso que sus padres vinieran de Europa, lo hizo bajo unificación familiar. Bueno, si se elimina la unificación familiar, el flujo migratorio hacia los Estados Unidos tendría una gran reducción y eso afectaría muchísimo los niveles de empleo en el país, etc. Pero eso también ha sido una práctica de los demócratas, don Bernardo, o sea, en términos migratorios, cuando uno habla de política migratoria, a veces uno toma más en cuenta lo que dice el candidato que lo que efectivamente se hace. Y los demócratas han demostrado que también han contribuido en gran medida con la separación familiar y con deportaciones a los inmigrantes. De deportar a los indocumentados. Eso es más de los republicanos que lo hacen. Sí, por lo que se le digo, más un planteamiento que puede ser más de campaña, más de campaña que de realidad. Y otro aspecto, que ya no tiene que ver con migración, si gana Trump, es que él ha dicho que va a imponer un impuesto generalizado a las importaciones de un 20% por lo menos. Entonces, eso afectaría todas las exportaciones dominicanas de zona franca. Se podrá argumentar que eso violaría el acuerdo libre de comercio a la rueda dominicana con Centroamérica y Estados Unidos. Pero de ahí es que se vaya a las cortes americanas para impugnar eso. Se paralizan las exportaciones de zona franca que la mayoría son hacia los Estados Unidos y eso afectaría muchísimo el empleo en el país. Es decir que a la República Dominicana no le conviene que gane Trump en la medida que él vaya a cumplir con sus promesas. En caso de que lo haga con la República Dominicana porque tampoco es diferente a lo que planteó en la campaña de 2016. O sea, él planteaba también ese mismo tipo de acción de establecer controles. Pero no ganó. También está en contra. No, no, me refiero al 16 cuando planteaba ponerle barreras arancelarias principalmente a China y efectivamente lo hizo en algunos aspectos lo cual benefició Pero ahora dice que lo quiere hacer en términos generales. Bueno, está amenazando a México. Sí, exacto. Él no quiere que se monte en fábrica de automóviles en México. Quiere que se monte en los Estados Unidos. Y si está en contra del acuerdo libre de comercio con México, ¿cómo no va a estar en contra del acuerdo libre de comercio con Centroamérica y la República Dominicana? Así que eso es complicado. Además, Trump está en contra del medio ambiente, de enfrentar el problema del medio ambiente, el acuerdo de París. Este es un país cuyas playas ya se están viendo afectadas. Está en contra de las vacunas, está en contra la política del Obamacare, increíble. Sí, todo eso perjudicaría a nuestro país y Latinoamérica en general. Además, que él no cree mucho en la democracia, está a favor de gobiernos como el de Hungría, Rusia, Corea del Norte. Tal vez sería muy simpático con Maduro. Es decir, es un individuo que no cree mucho en la democracia y nosotros que somos un país demócrata. ¿Verdad? O sea que la política, esta campaña electoral de los Estados Unidos es de una república banalera. Se insultan mutuamente con insultos personales. Los debates electorales contrastan con la forma en que la República americana porque primera vez hubo un debate entre candidatos presidenciales y actuaron como caballeros. Es decir, en los Estados Unidos se ha banalizado la política electoral y eso es una pena. Sí, lamentablemente aquí estamos los tres hablando de Donald Trump y ¿qué tal Kamala? ¿Qué le parece esa mujer? Bueno, tiene varias cosas en contra. Primero, nunca una mujer ha ganado las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Hillary trató de hacerlo y fracasó. Pero no solamente ella es una mujer, es una mujer afroamericana y de madre hindú, lo cual lo complica. Además, tuvo un romance público con un afroamericano antes de casarse con un judío divorciado y ella es una mujer de ideas liberales. Todo eso uno lo junta con una sociedad todavía muy conservadora con los Estados Unidos y se le hace difícil porque tiene todo en contra. Sin embargo, podría ganar, pero tiene todo en contra. Lo que pasa es que son unas elecciones polarizadas porque así como está ella, mujer afroamericana, hindú, casada con un judío, lo cual lo complica más todavía, divorciado. El otro contrincante es Trump, que es un individuo de ideas no democráticas, divorciado tres veces, ha quebrado cuántas veces sus júdices. Es decir... Con qué sé yo, cuántos cargos de haber violado la ley. En todo caso, Bernardo, uno no ve mucha diferencia entre lo que pudiera hacer Kamala Harris en cuanto a gestión gubernamental de lo que hemos tenido en los últimos cuatro años con el presidente Joe Biden. Bueno, tal vez tendríamos un embajador, ¿no? ¿Eh? Tal vez tendríamos un embajador. Bueno, pero eso quizás hablo de menos. El asunto es verlo desde el punto de vista de los norteamericanos. El hecho de que Estados Unidos hasta cierto punto se ha debilitado en los últimos cuatro años. el padre de ella es jamaiquino. Ella tiene... Caribeño. Un ambiente caribeño. Ella vivió vacaciones en Jamaica, así que tiene cierto sentido caribeño, ¿no? Sí, pero qué caribeño, porque su padre era un economista. Muy prominente. formado en una de las... Era, no, está vivo, vive en Washington. ¿Qué hay adicto? Sí, sí, sí. Nadie ha logrado entrevistarlo. Pero lo que quiero decir que no era un simple inmigrante en Estados Unidos. Es un doctor en economía y estudió en una de las universidades más prestigiosas y la mamá una científica de la India, A lo que me refiero es a que nosotros generalmente cuando analizamos los resultados electorales o lo que quisiéramos que ocurriera en Estados Unidos lo hacemos desde el punto de vista de nosotros como dominicanos o del lado como latinoamericanos y no desde el punto de vista de lo que piensan los norteamericanos y por eso uno ve una campaña de Donald Trump más enfocada en lo que piensan los norteamericanos, principalmente los gringos blancos. inteligentes para él lo básico es usted vive mejor ahora que hace cuatro años y no le echa la culpa a la pandemia sino le echa la culpa a Biden y a su vicepresidenta que es la candidata entonces eso pesa mucho es decir si los americanos erróneamente creen que viven peor ahora que hace cuatro años cuando es la economía más vibrante del mundo el ingreso el salario promedio real ha mejorado el nivel de empleo ha mejorado la bolsa está como nunca es decir pero una cosa es la realidad y otra es la percepción la percepción de la gente es que están peor que hace cuatro años y eso influye mucho en el voto eso es el mensaje básico de Trump cuando trata ese tema porque se decarrila y habla muchísimos disparates pero ese es el mensaje básico usted vive mejor ahora que hace cuatro años y la respuesta es que no pues va a votar por Trump porque vincula demasiado a la Harris con el gobierno de Biden los analistas señalan como una campaña ha podido sostenerse en base a mentiras y en base a lo que llaman fake news en las redes sociales entonces como analista como pensador como historiador que mensaje le da eso para el mundo aquí nos vamos a ver en ese mismo derrotero haciendo campaña en base a mentiras de un lado y del otro la campaña electoral dominicana fue mucho más sofisticada y honesta que la americana anoche Trump por fin más o menos trató los temas básicos de que estamos mejor peor ahora que hace cuatro años que yo voy a crear empleo que yo voy a dar que cesen las guerras porque también hay tres guerras mundiales que cesen las guerras que respetan los Estados Unidos un mensaje es sólido cuando lo usa después se va por el margen y trata temas que no son electorales y que no creo que le ayuden mucho a conseguir votos pero es una señores están 50-50 es decir muy muy apretado el Economist dice que va a ganar por 56% ojalá ya yo estoy prejuiciado ojalá tenga razón el Economist que es el único que predice porque dentro de los Estados Unidos muchas estaciones de radio y televisión no se atreven a predecir porque no lo acusen es más hay periódicos que antes acostumbraban a sugerir un candidato y por ejemplo el Washington Post se echó para atrás y no lo hace el Financial Times sí lo hace pero vamos a ver ojalá que no haya violencia en los Estados Unidos en los próximos días y desde el punto de vista histórico uno analiza que los latinoamericanos tenemos tendencia a ser más pro-demócratas que pro-republicano desde el punto de vista de América Latina sin embargo cuando uno se fija en los acontecimientos de las últimas décadas pudiera observar que en gobiernos republicanos ha habido mayores políticas de acercamiento con América Latina que en gobiernos demócratas no sé si me equivoco quizás iniciativas como Libre Comercio iniciativas como La Cuenca del Caribe que fueron en gestiones republicanas y no en gestiones demócratas la intervención militar norteamericana en Santo Domingo en 1965 fue un gobierno demócrata el sucesor de Kennedy de Kennedy Johnson entonces eso ha cambiado mucho porque se suponía que los demócratas eran el partido de los sindicatos de los liberales de los obreros de los urbanos pero eso ha ido cambiando uno ya no sabe si es tan clara esa división antes de entrar a la reforma fiscal uno de los motivos por lo que invitamos a Bernardo Vega por las propuestas que hizo al gobierno me parece muy interesante la reflexión que usted hizo el impacto si gana Donald Trump y Donald Trump saca de Estados Unidos a dominicano a unos 200 mil o más que pudiera de dominicanos y dominicanas que pudiera haber en Estados Unidos el impacto funesto si los encuentra si el impacto funesto en la economía de República Dominicana entonces esto me hizo recordar que nosotros estamos aquí en un proceso de de cacería contra los ilegales haitianos y el presidente y gran parte de la sociedad dice que es imposible parar sacar los 10 mil haitianos semanales no piense usted que es si el impacto es tan negativo para República Dominicana si en Estados Unidos nos mandan a los dominicanos ilegales ¿cuál es el impacto que usted que conoce muy bien Haití ¿cuál es el impacto que tienen todos estos miles de haitianos regresando a su país en esas condiciones en que se encuentran? ok pero volviendo a Trump no solamente que podría enviar 200 mil dominicanos indocumentados acá sino que mandaría haitianos a Haití lo cual presionaría para que crucen para acá que es otro efecto negativo aquí no nos hemos dado cuenta que se necesita cierta cantidad de haitianos no es verdad que la economía dominicana puede funcionar sin haitianos yo escribí hace tiempo un artículo llamado Haití Saudí donde plantee el caso hipotético de que apareció petróleo en Haití en cantidades tan grandes que el gobierno haitiano le dijo a todas las diásporas regresen que le vamos a dar un sueldo sin que tengan que trabajar y todos los haitianos que estaban aquí se fueron para allá que pasó en la economía dominicana los salarios aumentaron muchísimo quebraron muchísimo industria exportación se devaluó el peso dominicano etcétera así que aquí se requiere cierta cantidad de haitianos en ciertos sectores entonces lo que falta es que el gobierno dominicano a través me imagino del ministerio de trabajo determine cuántos se necesitan en qué sectores y buscar la forma de documentarlos lo cual no es fácil porque el gobierno haitiano no provee documentos suficientes a su diáspora para que se puedan ser identificados vamos a suponer que se identifican entonces se le da permisos temporales de trabajo a esos y a los otros se les deporta de una forma civilizada no con la camiona ni recogiéndolo y después que lo lleven a Jaina ahí deciden si tienen unos papeles cuando es fácil decir usted tiene papeles y que sea público cuáles son los papeles que tienen que tener para que nunca los monten a la camiona bueno esos son procesos pero no es fácil la logística de recoger haitianos además que es un negocio hay muchos dominicanos civiles y militares que viven de negocio de explotar a los haitianos pidiéndole dinero para no meternos a la camiona dándole dinero para que puedan cruzar la frontera etcétera etcétera entonces es un negocio lamentablemente y hay dominicanos involucrados en eso don Bernardo déjame hacer esta pregunta que ya nos están instando a que terminemos usted escribió un artículo la semana pasada donde le decía al presidente Abinader que si no va a hacer reforma fiscal usted tiene unas sugerencias muy puntuales muy específicas si podría mencionar alguna de lo que el presidente Abinader podría hacer si no hace la reforma fiscal como vamos a tener los proyectos muy rápidamente él habló de 122 mil millones de pesos que se usarían con los recursos de la reforma como no hay reforma es su proyecto que le va a pasar no se van a hacer nada con ellos se van a diferir entonces yo soy por ejemplo él tiene un proyecto de un tren de Santo Domingo a Caucedo con recursos que venían del presupuesto de la reforma bueno él lo puede concesionar una empresa privada hasta podría ser China haga eso también él tiene un proyecto de un préstamo de 500 millones de dólares con el gobierno francés para un tren en Santiago eso se puede concesionar también puede vender el 40% de las acciones de las Catalinas a muy buen precio porque es muy rentable y con ese dinero hacer parte de las obras que tenía involucradas en las reformas puede tratar de vender las acciones en las edes ah que lo van a criticar ¿quién lo va a criticar? el Leonardo Fernández que privatizó las edes el PLD que privatizó las edes el PLD que vendió las acciones en Itavo y en Jaina claro con la CD tendría que regalarla prácticamente porque una empresa con pérdida no se le saca dinero bueno si habría apetito para eso pero lo que estoy diciendo es que quien puede criticarlo fue el que lo hizo ahora sí pero usted ve ese planteamiento que usted hace desde el punto de vista de una reforma de un planteamiento de una reforma fiscal como la vendió el gobierno de que bueno mira me va a entrar un dinero que yo voy a utilizar ese dinero para aspectos específicos sin embargo ese no era ese no era el motivo tal vez de la necesidad real de una reforma sino más bien un asunto de vernos mejor fuera y mejorar lo que se conoce como nuestro grado de inversión si la reforma era necesaria ¿a qué usted atribuye que el presidente definitivamente lo que hizo fue que desistió y ni siquiera propuso un planteamiento de diálogo abierto posterior ni nada simplemente como si fuera un niño un niño haciendo buen vida malcriado dijo bueno no va a hacer reforma nada y ya no quedamos sin nada bueno creo que a nivel técnico se hizo un buen proyecto de reforma pero políticamente no se vendió no había ningún candidato presidencial del PRM apoyando la reforma eso ocurrió cuando yo estaba en Europa pero no vi ningunos grandes discursos defendiéndola no vi es decir no hubo un proceso de vender entonces el presidente se echó para atrás creo que fue un error del consultor jurídico que en vez de limitarse a asuntos jurídicos dijo que se echó para atrás el presidente porque las encuestas indicaban que la gente no lo quería que un presidente se guíe por las encuestas decirlo públicamente es malo es decir que el presidente oyó al pueblo y decidió no hacerlo pero ya pero usted cree que el tema se va a retomar el año que viene quizás después de la navidad y eso por un asunto de necesidad del país de una reforma integral más que de dinero los bonos soberanos se perjudicaron con ese anuncio cuando salga el mercado va a ser mucho más caro el grado de inversión no se va a lograr mientras eso esté ahí ojalá que el presidente actúe responsablemente y no busque los 122 mil millones de pesos simplemente emitiendo más bonos soberanos y dejando al próximo gobierno como él no va a la reelección que ese problema de la deuda esté en la reserva del próximo gobierno yo creo que sería muy irresponsable él tiene que actuar y buscar soluciones y hay soluciones hay otra forma de conseguir recursos para esos proyectos digo siempre y cuando los proyectos sean proyectos de inversión no es que se requiera más dinero para más gasto corriente una debilidad de este plan de gobierno de la reforma era que coincidió con un aumento en la nómina pública bueno este año este año don Bernardo hay que pagar 264 mil millones de pesos por concepto de intereses de la deuda y el año que viene son 298 mil millones de pesos como una cuarta parte de todos los que pagamos de impuestos se va a pagar de intereses entonces el año que viene son 298 mil millones de pesos y posiblemente cuando emitamos deuda para el año para el año que viene vamos a emitir la más cara entonces puede ser que eso todavía siga en aumento piense que el gobierno está cambiando de táctica se estén deudando más con el BID y el Banco Mundial y no emitiendo bonos soberanos porque se está dando cuenta de las limitaciones que hay en la capacidad de emitir bonos también se está endeudando con gobiernos extranjeros europeos es decir por primera vez tenemos una deuda externa con España por asuntos militares con Inglaterra por asuntos militares desde los tiempos otros días no había endeudamiento por razones militares ahora sí con el gobierno de Francia en transporte nos estamos endeudando masivamente estos 500 millones de dólares para el transporte de Santiago es un ejemplo todo eso pesa sobre la deuda bueno agradecemos a Bernardo Vega por haber estado con nosotros aquí en El Despertador siempre es interesante conversar sobre diversos temas con este economista e historiador de la República Dominicana ustedes amables televidentes no se vayan vamos a un segundo boletín con Dona Paula González